Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse al canal de YouTube como Televida Canal 41 y redes sociales. Oremos por los difuntos. José Aria Soto, Luz Félix Reyes, Teófilo Marte, Salina Tavares, Felicita Antonia Carrasco, Juana Gómez, José Corporán, Francisco del Rosario Encarnación, Liberata Vinicio Enríquez, Vianela Solís Balbuena, Isabel Zavala, Bernalda Vázquez. Felicidad en su cumpleaños a Marisa de Vandeljón. Liberación especial para cada uno de nosotros, los televidentes y donantes de Televida y por la salma del pulgatorio. En las lecturas de este sábado de la cuarta semana de Pascua, Dios nos llama a la fidelidad, a la fe y a la perseverancia y a llenarnos de su amor y su misericordia. Con mucha fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quienes van a presidir esta Eucaristía. Reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martínez. Cantemos todos con mucha alegría. Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía Reconocemos nuestros pecados Y pidiendo perdón a nuestro buen Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Oremos Oh Dios Que en la solemnidad de la Pascua Has dado al mundo los auxilios del cielo Continúa dispensando el perdón a tu iglesia Para que lo realizado en el tiempo Nos sirva para la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles El sábado siguiente Casi toda la ciudad Acudió A oír la palabra de Dios Al ver el gentío A los judíos Les dio mucha envidia Y respondían con insultos A las palabras De Pablo Entonces Pablo y Bernabé Dijeron Sin contemplaciones Teníamos que anunciaros Primero A vosotros La palabra de Dios Pero como la rechazáis Y no os consideráis Dignos De la vida eterna Sabed Que nos dedicamos A los gentiles Así Nos lo ha mandado el Señor Yo te haré luz de gentiles Para que lleves la salvación Hasta el extremo de la tierra Cuando los gentiles Oyeron esto Se alegraron Y alababan La palabra del Señor Y los que estaban Destinados A la vida eterna Creyeron La palabra del Señor Se iba difundiendo Por toda la región Pero los judíos Incitaron A las señoras Distinguidas Y devotas Y a los principales De la ciudad Provocaron Una persecución Contra Pablo Y Bernabé Y los expulsaron Del territorio Ellos sacudieron El polvo De los pies Como protesta Contra la ciudad Y se fueron Al iconio Los discípulos Quedaron llenos De alegría Y del Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Cantad al Señor Un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra Le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios El Señor Da a conocer Su victoria Revela a las naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor De la casa De Israel Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Gritad Vitoread Tocad Los confines de la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios El Santo Evangelio Según San Juan Jesús En este Evangelio Nos interpela Quien me ha visto a mí Ha visto el Padre Él nos pide Que tengamos la disponibilidad De verlo a Él Y así siempre Veremos al Padre Nos ponemos de pie Para escuchar La proclamación Del Santo Evangelio Después del canto Cante al Señor Toda la tierra Porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos Proclamemos Que el Señor Es nuestro Dios ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo le digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio según San Juan nos presenta a Jesús, a cada uno de nosotros. De que entre él y el Padre están muy unidos. Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conocen? Jesús mostrando la presencia real de Dios Padre. Entre el Dios Padre y Jesús no son separados, no son dos cosas, son las mismas. Dios, Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y como ustedes pueden preguntarme, muéstrame al Padre, si el Padre está en mí. Es decir, que nosotros también podemos mostrar a este Jesús en nuestra vida. Quizás muchas personas nos preguntan, muéstrame a Jesús que tú crees. La respuesta es sencilla. No podemos mostrar el rostro de Jesús, el rostro físico, pero podemos mostrar a través de nuestras actitudes. Como Jesús decía, si no conocen, por lo menos conocen a través de las obras. Quizás en el rostro físico no podemos ver a esa persona, a ese Jesús en la persona, pero podemos ver que en esa persona realmente está Jesús. Por las obras. Ellos van a conocer a Jesús. En esta lectura de la primera, Pablo predicando tal Jesús a los judíos, pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Por la envidia. ¿Por qué tenía envidia en los judíos a los apóstoles? Porque había mucha gente, creyeron en Jesús. La envidia existe porque miramos a los demás mejores, son mejores que yo. Yo quiero hacer lo que hacen los demás, pero yo no puedo, entonces empiezo a tener la envidia hacia esas personas. ¿Y cuál es la consecuencia de esta envidia? El rechazo a la persona envidiada. Entonces, como que yo tengo envidia a esta persona, voy a rechazarla, no voy a aceptar a esa persona. Y después del rechazo, lo voy a empujar, lo voy a sacar de mi vida, lo voy a sacar de la lista de mis mejores amigos, de mis mejores amigas. La envidia genera el rechazo. En ese sentido, podemos preguntarnos, si Jesús está en nosotros, en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar, no hay que tener envidia a los demás. Cada quien de nosotros tenemos ciertas cualidades, cada quien de nosotros tenemos ciertos defectos en la vida. Hay que aceptarlos, no hay que tener envidia, porque es muy peligroso tener la envidia. Cada vez que nosotros envidiamos a los demás, Jesús no está en nosotros. No está. Él está fuera de nosotros. Y no estamos mostrando el rostro de quién? De Jesús. Mostrar el rostro de Jesús a los demás es muy, muy importante para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús. Podemos preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿será que yo soy la persona que puedo mostrar el rostro de Jesús a los demás? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo es mi actitud con los demás? ¿Será que yo soy una persona envidiosa a los demás? ¿Será que yo soy una persona que siempre rechazo la presencia de los demás en mi vida? ¿Será que yo soy la persona que rechazo a mi familia? ¿Será que yo soy la persona que rechazo la presencia de un enfermo en la familia? ¿O yo soy la persona que cuido a los demás, que amo a los demás, que acepto a los demás? Esas son las preguntas y la respuesta pueden ser varias. Puede ser que sí, yo soy la persona que he mostrado el rostro de Jesús a los demás. ¿O yo no soy la persona que he mostrado el rostro de Jesús a los demás? ¿Cómo sabemos? A través de nuestra vida, a través de testimonio de vida. La actitud de Pablo cuando los judíos lo rechazaron, ¿qué es lo que hicieron? Sacudieron el polvo y se fueron a otro lado. Igual que nosotros, quizás en la familia real de nosotros no hay ciertas aceptaciones dentro de la familia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Buscando otra familia. Eso es real en la vida. En la familia no me aceptan por mi religión, ellos no me aceptan. Entonces, yo tengo otros que sí me aceptan. Pero lo importante es, no vamos a tener la envidia hacia los demás. Porque la consecuencia de la envidia es el rechazo. Y cuando nosotros rechazamos a los demás, quiere decir que Jesús no está en cada uno de nosotros. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos dé esta gracia de aceptar a tal Jesús en nuestra vida y mostrar este rostro de Jesús a través de nuestras acciones, de nuestro testimonio de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento a presentar al Señor todas nuestras intenciones. Y a cada intención vamos a responder, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la palabra de Dios se anuncie a todos los pueblos, y para que el pueblo judío reciba el don de la fe en Jesucristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que las obras de los cristianos sean la expresión de su fe vivida en plenitud, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los que van en busca de la fe, dudan o viven en la indiferencia, sean iluminados por la luz de Cristo, que les revela la verdad, y para que creyendo en Él, tengan vida. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Y para que viviendo en comunión con Cristo, a ejemplo de María, demos testimonio del amor que Dios nos tiene. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones, y lo que hay en cada corazón de tus hijos, de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siente mi interior Y con el pan yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Dios, hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Para que en tus manos Para que en tus manos Haga lo que quieras De mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de tu nombre Para nuestro bien Y de todas Tu santidades Te pedimos Señor Te pedimos Señor Que en tu bondad Santifiques estos dones Aceptes la ofrenda De este sacrificio espiritual Y nos transformes En oblación perenne Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este tiempo Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él No cesa De ofrecerse Por nosotros Intercediendo Continuamente Ante ti Inmolado Ya no vuelve a morir Sacrificado Vive para siempre Por eso En esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan El himno De tu gloria Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Gloria y alabanza A ti Señor Alabado sea Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será deramada Por ustedes Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Que sea por siempre Gloria y alabanza A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuerde también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice Señor A estos hijos E hijas tuyas Que participen De esta Eucaristía Aquí presentes Y los que participen Desde sus casas Bendice Señor A los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con fe y esperanza Dirigimos nuestras oraciones A nuestro Dios Padre Con la oración Que Cristo Nos enseña Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días La paz En nuestros corazones La paz En nuestras familias La paz En nuestra sociedad Para que ayudados Por tu misericordia Podemos vivir en paz En armonía Y libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden La paz Y la unidad Tú que vives Serena Por los siglos De los siglos Amén La paz De los señores De siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Resucitado Compartan Un signo De paz La paz En Cristo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El que quiera habitar Dentro de cada corazón De nosotros Él es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete Era el Señor Señor No soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Cuerpo y sangre De Cristo Nos lleve A la vida eterna Amén Comunión espiritual Para aquellos Que no pueden recibir El cuerpo de Cristo Y los que nos acompañan Desde su casa Jesús mío Creo firmemente Que estás En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Tenerte Dentro de mi alma Ya que ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya hubiese venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que me aparte Que me aparte De ti Amén Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Que cuando me miras Tu fuego me quema Que cuando me hablas Escucho tu voz Que cuando tus manos A mí me tocan Y me devuelven la vida Y siento tu amor Y siento tu amor Ay, 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 ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Yo estaba perdida Yo estaba olvidada Pero tú llegaste Con tu inmenso amor Y me levantaste Y me diste vida Y por eso te canto Mi dulce Señor Ay, ay, ay Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Pedimos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas. Gracias. 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 Gracias.